El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la relación de distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando Patrón de la Ciudad que se celebrará el 30 de mayo, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un posible pacto ha removido la vida política de Sevilla durante la jornada de este pasado lunes. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Las hermandades de Sevilla han comenzado esta semana sus caminos hacia la aldea Almonteña. 101 Televisión ha estado en la salida de las hermandades, una jornada de carretas de rocío y de mucha devoción. La Fundación Cristina Jeren organiza uno de los concursos más importantes del panorama flamenco. Si quieres dedicarte al flamenco profesional, el plazo para la presentación de los aspirantes se cerrará el próximo 31 de mayo y está abierto a intérpretes entre 16 y 30 años. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado con el apoyo mayoritario de los grupos municipales la relación de distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, que se celebrará el 30 de mayo, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi. El Pleno del Consistorio Hispalense ha aprobado con el apoyo mayoritario de los grupos municipales la relación de distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el encargado de dar lectura, en el único punto del Día del Pleno, de la relación de nombramientos propuestos para las diferentes distinciones, así como algunos de los méritos más importantes de cada uno de los nombres. De Manuel Carrasco ha destacado, por ejemplo, el concierto que protagonizó en Sevilla, concretamente el más multitudinario que ha acogido la ciudad, mientras que de Garrido Bustamante ha destacado la voz rotunda e imponente de quien fue cronista de muchos eventos. Y por último, de Carmen Sevilla, que llevará el nombre de la ciudad a todos los rincones del mundo, convirtiéndose así en una de las mejores embajadoras de la ciudad. En clave municipal, el Ayuntamiento de Sevilla ha celebrado una sesión plenaria en el que se ha realizado el sorteo de las mesas electorales de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. Los ayuntamientos de toda España han empezado desde el pasado sábado a sortear las mesas electorales para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, en las que se movilizarán a más de medio millón de españoles entre titulares y suplentes. El Partido Popular de Sevilla niega que haya un pacto con Vox para formar parte del gobierno en el Ayuntamiento inspalense. Una confirmación que hacía el Diario de Sevilla este pasado lunes. Una noticia en el Diario de Sevilla afirmaba en la mañana de este lunes un pacto entre el PP y Vox para que estos últimos formaran parte del Ayuntamiento hispalense. Afirmaban que era un pacto secreto negociado en la capital de España y en el que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, había tenido un peso bastante importante. Ante esto, el Ayuntamiento se ha pronunciado. El portavoz del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha negado ningún tipo de pacto con Vox. No hay ningún pacto ni ningún acuerdo cerrado con Vox. Sí ha habido conversaciones con ellos y las sigue habiendo, igual que las ha habido y las seguimos manteniendo con el resto de los grupos políticos. Por su parte, la portavoz del grupo municipal Vox, Cristina Pelaez, también ha comparecido ante los medios para confirmar la noticia de que no hay ningún pacto firmado, pero sí hay conversaciones. No hay ningún pacto firmado, lo que sí hay, pues puedo decir que son conversaciones que van por buen camino, sin embargo, no hay ningún pacto firmado. También queremos dejar claro que en Vox ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en Ciernes, ni en Sevilla, ni en ningún territorio de España. Ante esto, desde el Partido Popular Andaluz han comunicado ni la Dirección Nacional del PP, ni la Dirección Autonómica del PP de Andalucía, ni el PP de Sevilla, ni el Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, han mantenido ninguna reunión con Vox. No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe. Con ello, este jueves, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha denegado un pacto con Vox para formar un gobierno de coalición. Yo es que llevo diciendo lo mismo desde hace ya, dije durante los 600 días que duró la campaña electoral, que yo aspiraba a obtener una mayoría suficiente que me permitiera gobernar. Creo que lo conseguí. Durante estos 10 meses ya, a largo, he venido diciendo y reivindicando mi derecho a gobernar en minoría, con una mayoría suficiente de 14 concejales que tiene el Partido Popular. Y lo mismo que decías hace ya mucho tiempo, cuando empecé de candidato, digo ahora después de 10 meses que llevo de alcalde de Sevilla, quiero seguir gobernando en solitario. No voy a pactar con Vox. Yo hoy quiero anunciarle al Partido Socialista que le voy a dar una nueva oportunidad para que eviten la entrada de esa, como ellos llaman, ultraderecha en el gobierno de la ciudad de Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Más Moreno, ha acusado al PSOE y Vox de formar una pinza en el Ayuntamiento de Sevilla y les ha retado a presentar una moción de censura. Por boca de su propio alcalde, que es el responsable del Ayuntamiento, ha dicho claramente que no. Es más, va a llevar los presupuestos al Pleno del Ayuntamiento precisamente para que de una vez se posicione aquí una pinza. Partido Socialista Vox. Ninguno de ellos son capaces de abstenerse para que salgan los presupuestos de la ciudad. Ninguno de ellos es capaz de apoyar los grandes proyectos de la ciudad. Y nos sorprende muchísimo la posición del Partido Socialista, que dice que estamos en manos de Vox, pero cuando le pedimos una abstención para sacar el presupuesto no es capaz de hacerla. Cuando el PP, el PP, ayudó al propio señor Espada, cuando era alcalde, a sacar los presupuestos precisamente para que la ciudad no se bloqueara. La pregunta que yo me hago, ¿qué intereses tiene la pinza Vox-Pesoe en bloquear la ciudad de Sevilla de manera constante y permanente? Esa pinza, ¿qué interés tiene de derribar el gobierno del Partido Popular en la ciudad de Sevilla? Pues que lo digan, que presenten una moción de censura, PSOE y Vox juntos y derriben al Ayuntamiento. El bloqueo en el gobierno de Sevilla ha llevado al alcalde José Luis Sanz a poner encima de la mesa una cuestión de confianza en caso de que los presupuestos municipales no se aprobarán en el próximo Pleno Extraordinario de junio. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha planteado si someterse a una cuestión de confianza en caso de que los presupuestos municipales no prosperen en el próximo Pleno Extraordinario de la primera semana de junio. El primer edil de la ciudad ha señalado que si en tal Pleno Extraordinario se mantuviera la negativa del resto de fuerzas políticas, esta herramienta permite al alcalde convocar un Pleno con un único punto del día, que sería cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal. Sanz ha explicado el procedimiento que recoge la Ley de Régimen Electoral vinculada a la cuestión de confianza. Y en ese Pleno las fuerzas políticas tienen dos opciones también. Pueden votar en contra del alcalde o pueden votar a abstenerse. Abstenerse, no es votar a favor, abstenerse. ¿Qué pasa si votan en contra del alcalde? Pierdo la cuestión de confianza. En ese momento se abre un plazo de un mes para que el resto de fuerzas políticas puedan presentar una moción de censura en el Ayuntamiento de Sevilla. Un mes. Si en el plazo de un mes no se presenta esa moción de censura, automáticamente el presupuesto queda aprobado. El alcalde ha asegurado que si las cuentas municipales no se aprueban en el Pleno de la primera semana de junio, la votación sobre la cuestión de confianza se celebraría tres o cuatro días después. El PSOE municipal ha remitido a José Luis Sanz el mismo documento de propuestas para negociar el presupuesto que le entregó hace tres meses. Así se ha pronunciado al respecto el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz. El señor Sanz tiene una oportunidad histórica de evitar una mala noticia para la ciudad de Sevilla, que sería la entrada de la extrema derecha en el Gobierno municipal. Y para ello tiene trazado el camino, que es ni más ni menos la negociación. ¿Y negociar qué? Pues este documento de presupuesto que le remitimos hace tres meses y del que no hemos tenido ninguna respuesta, porque sencillamente no se han sentado a negociar. Por tanto, el camino está trazado y yo espero, y por nuestra parte, la negociación se puede producir de manera inmediata, mañana, pasado, cuando el Gobierno municipal quiera. Las hermandades de Sevilla han comenzado esta semana sus caminos hacia la aldea Almonteña. 101 Televisión ha estado en las salidas de las hermandades. Una jornada de carretas del rocío y de mucha devoción. La hermandad del rocío de Sevilla ha salido esta mañana en torno a las nueve de la Iglesia del Divino Salvador de la Plaza del Salvador de Sevilla. Allí, en torno a las nueve y media de la mañana, autoridades del ayuntamiento, incluido el alcalde de Sevilla, José Luis Sán, les recibían para hacer la ofrenda floral de todos los años, así como en Diputación y en el Cuerpo Nacional de Policía, en la comisaría ubicada en Blas Infante, la jefatura, donde nos ubicamos ahora mismo. A continuación, volverán a retomar todas las carretas para continuar el camino hacia la aldea Almonteña, que se estima que llegarán el sábado en torno a las dos del mediodía, más o menos. Esta noche, pernoctarán en Bollullos, acompañados de toda la gente que realiza el camino y, por supuesto, de mucho culto a la Virgen, muchos sentimientos y mucho cansancio de todos los kilómetros que van a recorrer para poder llegar hacia el Almonte y rendirle ese homenaje a la Virgen del Rocío. La hermandad castrense de Nuestra Señora del Rocío, la 112, en orden de filiales y con sede en el acuartelamiento de Tablada, aquí en Sevilla Capital, iniciaba este martes su peregrinación hacia la aldea Almonteña, celebrando misa de romeros a las ocho y cuarto de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. Tras la misa de romeros, la primera de las seis corporaciones rocieras de la capital ha visitado en el barrio, el Colegio Vara del Rey, y ha salido de la ciudad por el puente de San Juan para estar al mediodía ante la parroquia de San Juan Bautista para el rezo del Ángeluz. La pernocta será en el Pozo de las Culebras y el miércoles cruza el quema a las dos y media de la mañana, presentándose el viernes a las siete y veinte de la tarde. Pues ya pone rumbo a la aldea del Rocío la hermandad del Cerro del Águila. Esta hermandad del Cerro, que hoy hará el sesteo en la localidad de Mairena del Aljarafe, pernoctarán en la localidad de Coria y que continuará su camino hacia la aldea Almonteña. Primero pasará por el vado del quema, lo hará el jueves en torno a las una y media del mediodía para posteriormente, ya bien entrada la tarde, de en torno a las ocho, ocho y media, pasará por la localidad de Villamanrique, al puente de la Jolí, llegará el viernes en torno a las siete de la tarde y también a las siete de la tarde ya el sábado, cuando una vez haya llegado a la aldea de Almonte hará su presentación hacia la Virgen del Rocío, la hermandad del Cerro del Águila, que salía esta mañana en torno a las nueve menos cuarto de la mañana y que ya pone rumbo un año más para encontrarse con su madre, la Virgen del Rocío. La hermandad del Rocío de Triana acaba de salir de la parroquia de San Jacinto dirección a la aldea de Almonte en busca de la hermandad matriz de Almonte y en busca de la Virgen del Rocío. Muchos son los fieles, devotos y hermanos que han querido estar en la misa de Romero y que ahora mismo ocupan las calles de Triana. Solamente hay que ver la calle San Jacinto y la calle Pajé del Corro como está de llena para notar la importancia de esta devoción en el barrio de Triana. Escuchan también los sones de la nieve de Olivares que acompaña en el tramo que recorre el Sin Pecado las calles del barrio donde visitará muchas de las iglesias que tienen hermandades penitenciales y de glorias del barrio. El miércoles de Carretas un día señalado en el calendario de todos aquellos rocieros sevillanos teniendo en cuenta que salen en peregrinación ya las cuatro hermandades filiales de la capital inspalense la hermandad del rocío de la Macarena finalizaba su misa de romeros alrededor de las ocho menos diez de la mañana iniciando así su peregrinación a la aldea Almonteña desde su parroquia de San Gil a la espalda de la Basílica de la Esperanza Macarena. Este año como una de las novedades es la filarmónica de Nuestra Señora de la Oliva de Salteras la banda que en esta romería del rocío es la encargada de acompañar a la hermandad en su salida de la capital inspalense. Durante el recorrido a la aldea la hermandad transcurrirá por el quema este jueves a las doce y cuarto de la mañana siendo la presentación el viernes a las nueve y media de la noche. La hermandad del rocío de Sevilla Sur ha salido esta mañana en torno a las nueve y cuarto más o menos tenían la salida prevista para las nueve pero la misa del romero se ha retrasado un poco y por lo tanto han retrasado su salida. Sin embargo ellos ya han empezado el camino están a punto de dejar ya la ciudad para continuar hacia Mairena de la Jarape donde pararán para hacer el almuerzo y continuarán hasta el Pozo de las Culebras que será la parada donde perno estarán esta noche. Durante el camino el colegio de Nuestra Señora de las Mercedes aquí en Sevilla le ha realizado una ofrenda floral así como el colegio de Compañía de María y el cuartel general de la Guardia Civil donde les han deseado un buen camino y se han ofrecido a todas las necesidades e incidencias que puedan ocurrir. La hermandad continúa hacia adelante y en unos pocos minutos dejarán la ciudad para empezar ese camino interior hacia la aldea Almonteña. Bueno, hemos visto que Sevilla se vuelca con el rocío y con sus hermandades una misa de romero con una asistencia masiva pues estas mañanas además luminosas y fresquitas que estamos teniendo en Sevilla pues ayudan invitan a que tantos rocieros tantos romeros de Sevilla pues se echen a las calles de la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla renovará la iluminación artística de la muralla del Alcázar el Archivo de Indias y la Torre del Oro tras la instalación del nuevo sistema lumínico en la muralla de la Macarena la gerencia de urbanismo ha dado luz verde a la contratación de una asistencia técnica que redacte un proyecto para cada uno de los tres monumentos El Ayuntamiento de Sevilla renovará la iluminación artística de otros tres monumentos después del estreno hace solo unas semanas de la iluminación artística de la muralla de la Macarena para ello la comisión ejecutiva de la gerencia de urbanismo ha aprobado la contratación de una asistencia técnica que redacte un proyecto de renovación de la iluminación ornamental del Archivo de Indias la Torre del Oro y la muralla del Alcázar esta última en los tramos que discurren colindante a la Plaza del Triunfo y por el interior de los jardines de Catalina de Rivera Urbanismo ha aprobado también la adjudicación del contrato del servicio para la conservación de los monumentos en espacios públicos de la ciudad por un importe de 181.000 euros y que se iniciará con el arreglo de la Cruz de Santa Marta Una sevillana de 104 años Leonor Riesgo ha sido la primera en recibir un homenaje por parte del alcalde dentro de la iniciativa Sevillanos Centenarios para desarrollar este proyecto el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en disposición un número de teléfonos y un correo electrónico donde se puede solicitar este homenaje para personas mayores de 100 años El Ayuntamiento de Sevilla ha arrancado una iniciativa para homenajear a los sevillanos centenarios La primera persona en recibir este homenaje ha sido Leonor Riesgo González una sevillana de 104 años La homenajeada nació en Sevilla el 6 de febrero de 1920 en una casa ubicada en la calle José Gestoso Leonor tiene 13 nietos y 12 bisnietos quienes la acompañaron durante este emotivo acto Durante el encuentro el primer edil le ha mostrado diferentes dependencias de la casa consistorial y le ha regalado diferentes obsequios acompañada de su familia El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha afirmado que para este equipo de gobierno los mayores de la ciudad son fundamentales y si nos referimos a los centenarios más todavía pues han protagonizado una vida de trabajo esfuerzo y sacrificio Además el Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este pasado jueves la presentación de la recogida de primavera 2024 que organiza el Banco de Alimentos de Sevilla Será los próximos días 24 y 25 de mayo con dos vías de donación la tradicional recogida de alimentos y la aportación económica en línea de caja El alcalde de Sevilla José Luis Sanz ha apoyado la presentación de la recogida de primavera del Banco de Alimentos junto a su presidente Jesús Mazaburgos y numerosos miembros del equipo de dirección de la fundación Esta campaña se va a desarrollar los próximos días 24 y 25 de mayo combinando dos vías de donación la tradicional recogida de alimentos y la aportación económica en línea de caja aceite, leche, arroz legumbres y caldo son los alimentos más necesarios Esperamos recoger este año en esta recogida en torno a 250 280.000 kilos Ese dinero que se recauda en cada una de las entidades permanece en las entidades y con eso nosotros podemos comprar los alimentos que nos faltan en nuestras estanterías Por eso la donación económica es tremendamente importante también Para esta campaña se ha contado con la participación de 5.000 personas voluntarias que estarán en más de 430 puntos de recogida Durante la presentación Sanz ha animado a todos los sevillanos y sevillanas a que se unan a esta gran causa Es imprescindible la colaboración de todos Yo quiero hacer un llamamiento a todos los sevillanos a que primero a que se den el paso y se hagan voluntarios como ha pedido el presidente y segundo que participen por favor en esta campaña a partir del próximo día 24 que todavía desgraciadamente en Sevilla hay muchos sevillanos muchas sevillanas con necesidades de alimentación Además de los puntos de recogida establecidos también se ofrecen otros métodos de donación a través de la página web www.supersolidario.com a través de Bizum utilizando el código 33495 o la donación en cuentas bancarias habilitadas En clave cultural la Fundación Cristina Jeren organiza uno de los concursos más importantes del panorama flamenco Si quieres dedicarte al flamenco profesional el plazo para la presentación de los aspirantes se cerrará el próximo 31 de mayo y está abierta a intérpretes entre 16 y 30 años La Fundación Cristina Jeren en colaboración con Acciona tienen el propósito de impulsar el arte sevillano la cultura andaluza y la carrera de las jóvenes promesas de este arte con la octava edición de los concursos Talento Flamenco En pro de difundir el Talento Flamenco 101 Televisión retransmitirá para toda Andalucía las galas finales del concurso a través de la TDT y del canal de YouTube El jurado estará formado por personas de reconocido prestigio en la materia siendo los encargados de la preselección de los participantes a partir de los vídeos y audios que faciliten los aspirantes al concurso Los seleccionados pasarán a las semifinales establecidas y los elegidos en estas a las finales Acciona otorgará un total de seis becas en concepto de matrícula del curso anual en la Fundación Cristina Jeren valoradas en 5.000 euros cada una así como una bolsa de estudio asociada a las mismas en concepto de manutención Además otorgará otras dos becas Practicum Acciona a alumnos que fueron beneficiarios de las becas en el curso académico anual 2023-2024 para que sigan formándose otro curso académico más en la Escuela de la Fundación y así completar su estudio El escritor Manel Loureiro ha ganado la 29ª edición del premio de novela Fernando Lara dotado con 120.000 euros con una novela de misterio titulada Cuando la tormenta pase El Real Alcázar de Sevilla acogió la 29ª edición del premio Fernando Lara El escritor Manel Loureiro que se presentó con el seudónimo de Matías Martín ha resultado ganador de esta edición con la obra Cuando la tormenta pase presentada bajo el título de Los Senderos de un Dios Oscuro que será publicada el próximo 19 de junio El galardón está dotado con 120.000 euros La novela de Manuel Loureiro ha sido seleccionada entre un total de 565 originales y cuenta la historia de un misterio que ocurre en una pequeña isla de la costa gallega Loureiro ha agradecido este premio haciendo referencia a sus antecesores En primer lugar por supuesto gracias al jurado gracias por haber decidido por haber valorado que este libro que cuando la tormenta pase es merecedor de ganar el premio Fernando Lara me siento abrumado hace un rato veían proyectado aquí en esta pared los nombres de los anteriores ganadores me siento como decía en la edad media un enano a hombros de gigantes Terensi Mois Umbral Slava Galán se acumulan los nombres de grandes grandes maestros de la literatura que se han subido a un escenario parecido a este para recoger este premio y hoy estoy aquí El autor ha admitido tener algún parecido con el protagonista de su novela un escritor con un pasado trágico que decide abandonar el ejercicio del periodismo para integrarse en ONS mientras que él abandonó el oficio de abogado para dedicarse por completo a la literatura tras el éxito de su primera novela El Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha presentado en la capilla de Santa María de Jesús el cartel anunciador del junio eucarístico 2024 una obra de Isabel Sola el ostentorio de San Pedro el dulce nombre de Jesús de la quinta angustia y la comunión de los enfermos forman este cartel Isabel Sola mostró en la capilla de Santa María de Jesús su cartel anunciador del junio eucarístico 2024 encargado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla esta obra está realizada sobre la tabla con tintas acrílicas de aerografía pintura acrílica acuarela pasta de modelado y resina epoxi el significado del cartel está especialmente unido a la importancia de la labor de las hermandades sacramentales llevando la sagrada comunión a los enfermos e impedidos llorando por esas personas que en bastantes ocasiones en nuestra sociedad actual se encuentran solas y necesitan atención y de forma paralela simboliza el acercamiento de Jesús y su entrega poniendo el preciado regalo de su amor en nuestras manos a través de la representación de la imagen del niño Jesús además la Diputación de Sevilla ha presentado la iniciativa turística despertando historia que recrea virtualmente el pasado prehistórico de la Comisa Norte del Aljarafe la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación de la iniciativa despertando historia que a través de una web y una app recrea virtualmente los principales enclaves históricos que poseen los municipios de Camas Castilleja de Guzmán Santiponce y Valencina de la Concepción intentar buscar una provincia que tenga cohesión social cohesión territorial es muy importante pero que ya no podremos cohesionar social y territorialmente una provincia si no la cohesionamos también desde el punto de vista digital la frase digital la palabra digital y todo lo que conlleva nos va a permitir realmente buscar el equilibrio entre las tres grandes Sevillas la gerente de Impro Carmen Rodríguez encargada de ofrecer detalles sobre la iniciativa ha resaltado del proyecto el rigor histórico que lo convierte en un salto cualitativo indudable El tiempo para este domingo 19 de mayo se presenta con cielos con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras no se descartan chubascos por la tarde en las sierras orientales las temperaturas sin cambio o mínimas en ascenso los vientos serán de componente oeste el tiempo para este lunes 20 de mayo se presenta con cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar chubascos en las sierras orientales las temperaturas estarán sin cambio y los vientos de componente oeste Fin de semana cargado de jornadas con motivo del Día Internacional del Museo Sevilla se llena de jornadas culturales en diferentes centros y espacios culturales uno de los espacios es el Museo de Artes y Costumbres Populares que ofrecerá diversas actividades como talleres para aprender a hacer cestas de mimbre o un taller de yesería asimismo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se suma también a las actividades culturales en torno a esta jornada ofreciendo visitas guiadas el Museo de Bellas Artes de Sevilla propone presentaciones y exposiciones junto a esto serán diversos centros culturales que ofrecerán su espacio para celebrar y disfrutar un año más del Día Internacional de los Museos además este domingo viviremos una de las imágenes más icónicas de la romería del Rocío el Salto de la Reja marca el inicio de la procesión de Pentecostes que tiene lugar en la madrugada del Lunes del Rocío y desde 101 Televisión os retransmitiremos este momento único para que podáis disfrutarlo desde cualquier lugar con esto nos despedimos gracias por acompañarnos ¡Gracias! ¡Gracias!